Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno, hoy estamos aquí para terminar con los decks de cartas de Legends of Runeterra. Por lo menos los primeros decks, porque ya saben que esto está en beta y aún faltan cuatro regiones para agregar. Que por cierto, yo en lo personal estoy esperando la de Targon. Así que vamos a terminar con el deck de Freljord. En el video anterior vimos Jonia y les dije que guardé lo mejor para el final. Estamos por Braum, y es Braum con una cara un tanto perturbadora dándole un puñetazo a un yeti. Escucharon bien, pero no que los yetis se habían extinguido, ya lo veremos. Y su versión evolucionada sería esta de aquí, que es Braum de nuevo con cara perturbadora rodeado de poros. Y como ya sabemos, los poros son la mayor arma de destrucción de Runeterra. En los hechizos asociados tendríamos el Ten Coraje de Braum. A pesar de estar gravemente herido, Braum dejó escapar una sentida carcajada. Sabía que los héroes se forjan en los peores momentos. La leyenda de Braum. Y es Braum parando con el brazo escarches de hielo. Y también tendría una carta acompañante, el poro fuerte. Cuernos Largos perdió un ojo defendiendo al mismísimo rey poro del ataque de una cara iracunda. Al fin y al cabo, lo que importa no es el tamaño del arma, sino el del corazón. Pastor de poros. Y es un poro con un parche con el martillo de... Con un martillo. Al lado de esta tendríamos la carta de Ash. Que es Ash con las ropas del juego. O sea, las ropas donde está súper suelta. Mirando a la distancia. Miren, yo tengo la teoría de que los hijos del hielo soportan el frío mucho mejor que los humanos normales. Y su carta evolucionada sería esta. Que, bueno, aquí está un poco más protegida. Gracias. En serio, esta tiene que ser la misma de atrás. Pero en fin. Aquí hay un arquero que vamos a ver en otra de las cartas. Y un señor que también veremos en otra de las cartas. Y entre los hechizos asociados tendríamos la flecha de cristal. Que simplemente es su ultimate. Y es la semidiosa del hielo Anivia sobre la fortaleza del monte picuelado del Freljord. Esta fortaleza es un tanto curiosa porque no es de Lissandra. Es una ruina muy antigua que le pertenecía a las hermanas del hielo. A Varosa, Cirilla y Lissandra. Aquí podemos ver el tamaño real de Anivia en todo su esplendor. O sea, ella de pie es del mismo tamaño que toda esta fortaleza. Desde el puente, obviamente. Guau. Y su carta asociada sería ella. Luchando contra soldados de la Guardia Invernal. Y sé que son de la Guardia Invernal porque su casco tiene un par de cuernos. Y entre sus hechizos asociados tendríamos la tormenta glacial. Que es su ultimate. Y el huevo Anivia. En las profundidades gélidas del abrazo invernal. La guardiana del Freljord espera que llegue el momento de resurgir. Tendría sentido que actualmente Anivia está guardada en un huevo. Y la mera presencia del huevo genera escarches de hielo verdadero. Y sí, aquí sí es hielo verdadero. El hielo verdadero es un recurso escaso. Pero esto sí es hielo verdadero porque lo está produciendo Anivia. Y por último tendríamos a Tryndamere. No mueras por la causa. Vive por ella. Y es Tryndamere rodeado de un montón de soldados de la Guardia Invernal. Con yetis. Sí, en la fortaleza de Lissandra guardan más cosas que los Vigilantes. También guardan criaturas. Como los yetis. Y es Tryndamere siendo rodeado por toda esta gente. Y aquí podemos ver la hematomancia de Tryndamere saliendo a flote. Y su versión evolucionada, como podrían suponer. Y es el consumido por la furia matando a todo el mundo. Y sí, da igual que la flecha le esté atravesando el pecho. La hematomancia puede con todo. Si no saben a qué me refiero con hematomancia. Es que Tryndamere fue apuñalado por la espada de Atrox. Y Atrox no quiso matarlo porque veía que el tipo era muy iracundo. Así que utilizó su propia magia para mantenerlo con vida. Y como no, no podía faltar la condenada Ultimate de Tryndamere. Dicen que me enciendo con facilidad. Y luego el desgraciado pasa a ser inmortal por 10 segundos. Bueno, con estas de lado pasemos a las cartas normales. Empezando por un hechizo. Acero quebradizo. Ok, ¿qué pasa? Cualquier cosa que no sea acero demasiado o petricita. Si entra en contacto con el frío del Freljord. Se rompe. Ya sean aleaciones de acero. Ya sean aleaciones de bronce. Si es un metal fundido. En el Freljord se rompe. Luego tendríamos el elixir de hierro. Frío, ¿eh? No pasa nada. En el búho servimos algo tan fuerte. Que hace que los bebés tengan barba. Y el frío salga pitando de tu cuerpo. Tabernero bonachón. Eh, es curioso saber que el elixir de hierro del juego también viene del Freljord. Para ser específicos, de la taberna del búho. Al lado de este tendríamos el poro solitario. Llevo toda mi vida en Freljord. Y te digo que no hay nada más escalofriante que ver a este pequeñín triste. Pastor de poros. Me recuerda a mí en San Valentín. Al lado tendríamos el halcón del mal agüero. Nuestros asaltantes han llegado en tres ocasiones hasta puertas avarosanas. Pero siempre se han encontrado barcos tensados. ¿Cómo sabían que atacaríamos? Estefan. Tain de cicatrices. Es un halcón con visión de hielo verdadero. Aquí es que los avarosanos utilizan halcones para guiarse y prevenir ataques enemigos. Por eso es que Ash con su E invoca un halcón de hielo verdadero que le indica la ubicación de sus objetivos. ¿Qué cómo le indica? Pues por el wifi de hielo, obviamente. Abajo tendríamos saqueadoras sin cicatrices. La juventud avarosana crece débil. Blanda. Nada preparada para el fragor de la batalla. Nuestros jóvenes se forjan en el fragor del combate. Matriarca Brina. Brina es la matriarca que vimos en la historia de las cadenas de la fe. Y esta chica de aquí es su hija que al ser de la garra invernal, desde temprana edad se preparan para el combate. Y al lado de esta tendríamos algo que me sigue perturbando. Yeti bebé. Era tan pequeño y tranquilito. El timbo pasa volando y se ha convertido en un, bueno, en un yeti. Trampera varosano. No sé por qué están haciendo yetis en el Freljord. Bueno, les explico. Se supone que el último yeti que queda con vida en el Freljord debería ser Willump. Ok, vamos a cambiar un poco las cosas. Willump es el último yeti inteligente que queda en el Freljord. Todos los demás miembros de su raza se han convertido en bestias salvajes, al parecer. Han perdido su magia y su inteligencia. A lo mejor esto es lo que le ocurrió a los yetis después de que Lissandra drenó su magia para hacer los sellos que contienen a los Vigilantes debajo del Abismo de los Lamentos. Es posible. Y con esta carta viene el yeti enfurecido. ¿Yetis? Dudo que exige. Luego tendríamos el Sentinela Varosano. Es solo un Vigilante de la tribu de Ash. Luego tendríamos el Toque de Alarma, que es el mismo Sentinela Varosano tocando un cuerno. Y más abajo tenemos una carta bastante curiosa. El Místico Salvaje. Los que rugen para entenderse con las bestias no tardan en olvidar su lengua materna. Anivia. Este de aquí es un Cambiapieles. Los Cambiapieles son aquellas personas con sangre bastallana en el Freljord, pero que no son del todo bastalla. O sea, los cambiaformas. ¿Cuál es el problema? En el Freljord, la magia salvaje de los dioses como Bolivar, Orn y Anivia afecta a la mente de estos cambiaformas. Y algunos no pueden controlar estas voces que oyen en el Freljord y terminan siendo sometidos por los espíritus. En este caso, este pobre hombre se está transformando en un oso por culpa del espíritu de la tormenta del Frelj, Bolivar. Al lado tendríamos el Arquero Glacial, que simplemente es un arquero hijo del hielo de los Avarosanos, cuidado. Y sé que es hijo del hielo porque está sosteniendo una flecha de hielo verdadero y no se está muriendo. Seguidamente, un hechizo, Fragmentación. Una bola con picos atravesando un bloque de hielo. Después vendría el Lobo Acechante, que es un lobo común y corriente. Y vendría acompañado de otra carta, que es la Liebre Ártica, que es una Liebre común y corriente. Más abajo vendría el Vidente Iluminado, que es el que vimos en la carta de Ash. Otorgarles buen oído para escuchar el viento, pies ligeros para cruzar las nieves y vista aguda para vislumbrar más allá del velo invernal. Este tipo de aquí es otra clase de cambiaformas. Este utiliza su conexión con los animales para comunicarse con los búhos y, bueno, lo que ve el búho lo ve él también. Luego vendría el Tirador Ávarosano, que es otro arquero de Ash, cazando la comida. Acompañado de un hechizo en el blanco, que es otra fecha de hielo verdadero. Ojo con el detalle, este sujeto de aquí no es Hijo del Hielo. A su lado estaría el Trampero Ávarosano, que es otro miembro de la tribu de Ash preparando una trampa con témpanos. Después estaría un hechizo, la Congelación Instantánea, que es alguien siendo consumido por la escarcha. Abajo vendría otro hechizo, legado de los Hijos del Hielo. Somos los Hijos del Hielo. La magia del Freljord corre por nuestras venas. En el pasado nuestros ancestros sellaron un poder maligno. Ahora nosotros somos la última línea de defensa que impide su regreso. Gregor el Guardián. Gregor lo recordarán por el vendedor del lado azul del Abismo de los Lamentos. El vikingo que murió congelado durante la batalla contra los Vigilantes. Y es un escudo tallado con el emblema de Avarosa. Luego vendría el Tabernero Bonachón, que vendría a ser el dueño de la taberna que prepara el elixir de hierro. Por aquí tendríamos el Lobo Diente Hielo. Los depredadores de los Páramos del Norte han aprendido que las pesas más fáciles son las víctimas del invierno. Esperen, esperen. Este lobo tiene dientes de hielo verdaderos. Luego vendría Stephen, Tain de Cicatrices. Mi destino quedó entrelazado con el de la Garra Invernal cuando Sejuani me hizo mi primera cicatriz. Desde entonces, todas las demás me las he ganado a su servicio. Es un bárbaro al servicio de la Garra Invernal montando guata. ¿Él un perro con seis patas? Este señor de aquí me perturba. Por acá estaría un hechizo llamado Grandes Aventuras. Este tenía unas fauces repletas de dientes como cuchillos, puños enormes y unos ojos que daban miedo. Cuando rugía, hacía temblar hasta los árboles. Me lo dijo el tío Bjerg. Ingvar el joven. Y son los dibujos de los yetis de un niño pequeño. Pero el nombre de Bjerg, recuérdenlo bien, ¿eh? Luego estaría la Carta de las Piedras de Wyrdia. Estos monumentos ancestrales nos recuerdan que no somos la única tribu que ha desafiado estas indómitas tierras. Ash. Son piedras muy antiguas que aún contienen magia con lo que parece máscaras de animales. Estas piedras son en honor a los dioses antiguos del Freljord, a Orna, a Bolivar, a Nibia y a las demás deidades del Freljord de las cuales aún no sabemos nada. Espero que sepamos más de estas entidades cuando tengamos el rigor de Bolivar. Abajo estaría un hechizo, Avalancha. Que, como su nombre lo indica, es una avalancha. Y los Batidores Avarosanos. A medida que los refuerzos alcanzaban la cima de la colina, los Batidores se arrodillaron ante la matriarca. Puesto que ella, la reina Ash, Avarosa reencarnada, prometía la paz en su discurso. Y, como podemos ver, es un montón de jinetes de cabras y caballos atendiendo al llamado de Ash. Y aquí tendríamos a Bjerg Balbuciante. Tienes que creerme. Era enorme, te lo juro. ¡Enorme! Bueno, este es el sujeto del que les hablaba. Y aquí está enterando en la taberna del búho. Esta es la misma mesera que vimos en la carta del tabernero. Pero, ¿a qué se refiere nuestro amigo Bjerg? Ya lo veremos. Al lado de Bjerg, ¿estaría la promesa del sangre jurada? Seré la antorcha que guía tu corazón. El escudo que te acompañe. Deja que reúna la fuerza que nos protege. Que nuestras vidas fluyan en armonía cuando la sangre selle mi promesa. Trindamer. Esta es la promesa que hacen los hombres que juran lealtad ante una matriarca de guerra. En este caso es la promesa que Trindamer hizo hacia Ash. Y después de ello tendríamos el nook fornido. Una cabra. Una cabra. Y al lado de la cabra estaría el pastor de poros. Los pastores solo necesitamos dos codos. Los demás solo son peludismos. Y aquí estaría el poro de la ilustración del poro solitario. Cuando el invierno se calma en el Freljord. Como ya les dije en uno de los videos anteriores. Los poros no dan leche. No dan comida. Y su lana no sirve para nada. Al parecer lo único que te da ser pastor de poros en el Freljord. Es ser el líder de un rebaño de poros. Pero esta frase de aquí creo que es más literal de lo que creemos. ¿Qué tal si la propia felicidad, energía y compañía de los poros te permite seguir con vida sin necesidad de comer mucho o beber mucha agua? O tal vez solo le estoy buscando mucho la lógica a esto, pero en serio, piénsenlo. Y como no, no podía faltar el snack para poros. ¿Qué es eso? Una porogalleta. Nadie sabe de qué demonios están hechas las porogalletas. Porque esto parece jarabe de fresa con glaseado y una galleta muy caliente. Pero no creo que sea tan sencilla. Al lado de la galleta estaría el guardia del ocara varosano. Que es un grupo de varosanos marchándose al combate. Y vendría un hechizo, el catalizador de ones. Ni el rubí ni el zafiro superan el encanto de la roca eón. Una brillante gema con legendarias propiedades creativas. Sí, eso es porque el catalizador de ones en el juego si gastas maná te da vida. Y mientras te curas, te vas regenerando el maná. No, casi pues. Bueno, es curioso saber que el catalizador de ones viene del Frelchor. Al lado tendríamos la chamana colmillo escarcha. Que es una de los chamanes, probablemente hijo del hielo. Al servicio de la mayoría de tribus de matriarcas del Frelchor. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, es curandera. ¿Curandera? Sí. Y el cuerpo humano es un 70% agua. Así que si te haces una herida un tanto profunda en el brazo, el agua del hielo te puede curar. Créanme, tiene más lógica de lo que parece. Al lado de esta tendríamos la saqueadora de amatriz. Una guerrera de la guerra invernal montada sobre un drubaz. Drubaz que es como le llaman a los abeijenes Freyjord. Y al lado tendríamos a Tarkas el sin tribu. Saben que el título de Trundle es el rey de los trolls. ¿Y dónde están los demás trolls? La última vez que vi a Trundle fue en la cinemática de Rise. Bueno, aquí estaría uno de ellos. Tarkas el sin tribu. Más que sin tribu, creo que fue que Trundle lo echó. O que a este sujeto le caía mal Trundle y decidió irse de la tribu. Una de dos. Más abajo estaría el batallón del Nux. Que son muchas más cabras. Pero muchas, muchas cabras. Muchísimas cabras. Y la garra alfa. La fuerza de un caballo de batalla y la ferocidad inconsciente de un felino. Un tigre gigante de seis patas. Esta cosa puede engullir toda la cabeza de este pavo de un mordisco. Aquí tendríamos otro hechizo. Vientos helados. Que es una tormenta atrapando a dos incautos. Probablemente generada por Anivia. Y seguidamente estaría el amor de Poro. Tiempo atrás, los saqueadores atacaron el pueblo de Avarosa. Sus defensas no fueron suficientes y la batalla parecía perdida. Entonces apareció un Poro que le ofreció ayuda a Avarosa. Así que los Poros son una raza ancestral del Freljord. Los Poros lucharon junto con Avarosa. ¿What? Riot, ¿qué te fumaste? ¿Qué te fumaste, Riot? Montón de Poros. Al principio, ella no sabía de qué eran capaces estos pequeñines. Después llegó otro. Y luego se le unió otro más. Y así hasta que el salón estaba lleno. Y entonces todos los Poros... A dormir. Masos vale estar roncando en 5 minutos. Tenemos Poros de todos los colores. Poro rojo, amarillo, amarillo 2, naranja, rosa, azul, con gogles, cancerbero. Pero bueno, tenemos Poros para todo el mundo. Más abajo tendríamos a... La Matriarca Brina. Que bueno, ustedes ya la conocen. Una matriarca, no hija del hielo, al servicio de la tribu de Sejuani. Y a su lado estaría la razón por la cual dejé este video para el final. Los Resilentes. La vida no se lo ha puesto fácil al viejo Mierke. Perdió a sus compañeros en el norte. Volvió meses después. Pálido y diciendo sandeses. Que si bestias gigantes por aquí. Que si garras enormes por allá. Pobre hombre. Ok. ¿Qué son estas cosas? Los Resilentes. No son vigilantes. Los Vigilantes, todos están congelados bajo el abismo de los Lamentos. Estas criaturas son otra cosa. Cuando tú invocas a Tryndamere o a Ash, y en el equipo contrario hay una de estas cosas, ambos los reconocen como los Caminantes. En la línea de tiempo del libro de Relims of Runeterra, dice que Elisandra y sus hermanas pelearon contra los dioses antiguos. Creo que estos son los dioses antiguos. Por eso es que en el puente del abismo de los Lamentos, hay estatuas similares a estas cosas. Esas estatuas no son de los Vigilantes del Vacío. Son de estas criaturas de magia primigenia. Y al parecer, el pobre Vierge viajó al norte y se encontró con estas cosas que están moviéndose de nuevo. Al tú lanzar la carta a Anivia y jugarla contra uno de estos, Anivia dice que los resilientes se están moviendo de nuevo. Los enemigos extraños han vuelto. Los ancianos han vuelto a estas tierras una vez más. En donde se ha vuelto, la muerte se sigue. Espero que cuando salga el rigor de Bolívar aclaremos más cosas, pero tengan eso en mente. Al lado de los resilientes estaría el Yeti Ancestral. ¿Qué ha sido eso? Parecía un estornudo. ¿Los glaciares estornudan? Vierge el Errante. Y este es Vierge en uno de sus viajes encontrándose con uno de los Yetis salvajes. Aunque lo que más me sorprende es que se haya mantenido congelado todo este tiempo. Es un ser mágico. A su lado estaría el Yeti de hielo. ¿Cómo es que este sujeto no está muerto? Abajo, un hechizo en manada. Gato o perros del Fredjord a punto de cazar algo. A su lado, el viento invernal. La matriarca invierno es la primera y última enemiga a la que deben hacer frente los invasores del Fredjord. Sus fuerasangres son las despiadadas ventiscas y la escarcha. Como esta cosa es del Fredjord, yo me la tomaré como literal. Así que sí, el clima también tiene vida en el Fredjord. Y casi llegando al final, tendríamos... A la caminante. Me hacé de entre los escombros para toparme con una cicatriz que atravesaba el terreno secundante. Donde antes aguardaban mis compañeros, ahora solo quedaban cenizas candentes y una figura distante avanzaba en el horizonte. Bien generante. Este es otro de los Bale Striders que vimos más arriba, pero muy de cerca. Y si nosotros nos vamos a los artes conceptuales de Sixmore Vodka, podemos ver a esta criatura más de cerca. Y podemos ver que tiene un montón de brazos pegados a su costado. Estos brazos recuerdan un montón a los artes conceptuales del 2013 de lo que supuestamente eran los Vigilantes. Obviamente son artes conceptuales que nunca se llegaron a utilizar. Pero ahí veíamos a criaturas similares a estas con un ojo, cuernos y brazos. Y en la ilustración de Sixmore Vodka, tiene brazos pegados al costado. ¿Me están diciendo que Riot en serio utilizó un arte conceptual tan antiguo como esos y lo trajo de nuevo con la excusa de que son los dioses antiguos del Freljord? Porque si es así, yo me como la historia. Bjerg menciona algo sobre cenizas candentes. Eso es porque con la caminante viene la visión sentenciadora. Una luz fantasmal inundó el valle, y un penetrante llanto resonó entre las rocas del risco, haciendo que todo temblara. Desde mis huesos hasta mis pensamientos. Y después, silencio. Esto es lo que los Bale Striders, los caminantes, disparan por su ojo. Un rayo de energía invernal pura. Realmente no sabemos más de estas cosas. Pero espero que no se revelen más con el próximo Reward de Bolivar. Y para concluir con esto, tendríamos la llamada de la comandante. Llegará el día en que una llamada inconfundible resuene en todo el Freljord. Todos se alzarán para responder, pues anunciará el regreso de nuestros antiguos enemigos. Pero de lo que no estamos seguros aún es si esos enemigos son los vigilantes o los dioses antiguos. Y pues nada gente, por mi parte esto sería todo. Hasta que introduzcan nuevas regiones a la ley en su frontera. Si el video les gustó, recuerden darle like y compartirlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal para estar al tanto de cada que es un nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Además de la lista de reproducción de todos los decks del Dainso Frontera, por si les interesa. Y lo dicho, muchas gracias por venir. Y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.